Hola gente de YouTube, reaccionamos a la nueva sesión de VISA RAP, la sesión número 52, que es la de Quevedo, así que sin más preámbulos, la tiro, la clavo en el ángulo y damos play. ¡Epa! 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 ¡Me saco el horro, eh! Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan. Rido de botellas de champán de la copa al brindar, pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate. El traje combina con la merced de granate. No hay otra forma que ellos traten. Quédate, que la noche sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no quiero. ¡Epa! 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 ¡Vale! ¡Sabes! ¡Que ya no quiero nada que no sea contigo! ¡Dale, guacha suelta! ¡Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viajes de vuelta! ¡Con la isla te va a dar una vuelta! ¡No lo avisa! ¡El sábado te trae del domingo misa! ¡Esto ya ver si me garantizas que te me pegas como quien graba con bisaibij! ¡Muy bien! ¡Está muy bueno ahora! ¡Muy bien! 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 Espero que les haya gustado esta reacción de la nueva sesión que acaba de salir y nos vemos en la próxima. No se olviden comentar lo que quieran acá abajo, suscribirse y recuerden que hago stream todos los días en la plataforma Violeta a partir de las 18 horas horario de Argentina. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!